Los recibimos desde la ciudad de Milán, estamos en San Siro, el estadio del Inter y del Milán y la sede de la gran final de la Champions League 2016. Disfrutando estamos con todos ustedes y junto a Fernando Niembro vamos a brindarles todos los detalles de este tremendo partido. Amigos, soy Mariano Kloss. Hola Mariano, un saludo cordial a todos los que nos están siguiendo a la espera de este gran partido. ¡Mete muy fuerte la pierna! ¡Es tiro libre! ¡Abre muy bien la defensa con este pase! Germán Petzela Pilotazo largo hacia el banderín del córner ¡Ah, qué lindo lo que hizo! ¡Y pica el arco! ¡Ahí está! La pelota se metió nomás en el arco Le dieron tiempo, le dieron espacio prácticamente le dijeron Tomás Yacela Un pase milimétrico lo enganchó justo y convirtió un gol para el recuerdo Se pusieron en ventaja muy rápidamente Germán Petzela Montoya ¡Qué buena pelota le pusieron! ¡Pase largo el hueco! ¡Avanza bien con el balón por la derecha! ¡A ver qué intenta! ¡Busca al delantero a ver si lo encuentra! ¡A ver si lo encuentra! ¡Y le pega el arco! ¡Oh! ¡Tremenda reacción! ¡Grandes recursos! ¡Qué buena jugada armaron! ¡Qué bien hizo la diagonal arrancando del lateral hacia adentro! ¡Una corrida perfecta! ¡Lástima que falló en la definición! ¡Esto es saque de banda! Intercepta el saque de manos y se queda con el balón ¡Balón por el sector derecho! ¡Bien jugado! ¡La juega profunda! ¡Qué bien se demarcó para recibirla por afuera! ¡Lindo pase! ¡Esta es buena! ¡La abra el sector izquierdo! ¡Buen pase! ¡Firme la defensa otra vez! ¡A lo largo por arriba! ¡Qué gran técnica para darle a la pelota! ¡Qué buena atajada del uno! ¡Qué instinto! ¡Qué ubicación! ¡Qué calidad para atajar! ¡Gran atajada del arquero! ¡Pero ojo! ¡Que no pasó el peligro! ¡Estiro de esquina! ¡Quiere sorprender con el córner corto! ¡La cruzan al medio! ¡La intención fue buena! ¡No la pudo concretar como debía! Con la cantidad de jugadores que metieron dentro del área estaba clarito ¡Señoras y señores! ¡Llegó al final! ¡Nos vamos al descanso! Es cierto Mariano esta no fue una actuación muy convincente pero sin duda pueden hacerlo mucho mejor van a querer tomar la iniciativa esperemos que no hagan ninguna locura más tienen 45 minutos para revertir la situación a ver qué pasa entonces viene con la pelota dominada y la pica la juega bien hacia adelante corta el balón y frena el avance estaba muy bien ubicado es un pase que rompe la defensa ¡Le va a pegar! ¡Ah no! ¿Y eso qué fue? Estaba abajo del arco ¡Patético! 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 hoy están bien plantados en las dos áreas gran partido hasta ahora lindo pelotazo largo por afuera me parece que la quiere enganchar para adentro tira al centro allí va rechazando bien la pelota tiró el centro al voleo para probar suerte así, así nos sirve Germán Petzela Montoya tira un pase largo hacia adelante Germán Petzela Montoya Montoya intercepta justo ese balón y corta un buen avance del equipo rival ¡Chance clara! ¡Ahí está! ¡Le pega desde ahí! ¡Gol! ¡Allá va a festejarlo con su gente! ¡Señores! ¡Señores! ¡Ampliaron la ventaja! ¡Dos goles! ¡Me agarro la cabeza! ¡Impresionante disparo! ¡Imparable! Creo que ni dos arqueros juntos habrían podido evitar el gol la colocación fue perfecta así es como se define ¡Con seguridad! El encuentro está 2 a 0 lindo centro desde lejos ¡Gran pase! ¡Qué bien cortó ese pase! ¡Salva su equipo! ¡Aplausos! ¡Y sigue! ¡Amigos! Esta historia se atenta Gracias.